en distintas ocasiones, que el sistema educativo es único, es uno solo, y que tiene un rector único también, que lo es el Ministerio de Educación. Yo imagino que eso está ocurriendo en este momento, bueno, hace un tiempo además, que los colegios en tema del cobro de matrícula, en el tema del cobro de la reinscripción, en el tema de los libros de texto y del cambio de los libros de texto, con periodicidad. Hace mucho tiempo que se viene manejando de una manera, digamos, autónoma. Sin embargo, nosotros le hemos llamado siempre la atención al Ministerio de Educación para que funja, como tiene que ser, como ente regulador de ese sector, porque repetimos, el sistema educativo es único, tienen que regir las mismas reglas para el sector público como para el sector privado. En este momento es grave, digamos que es peligroso además, que un sector inicie primero, porque nosotros estamos enfrentando un problema que es un problema país, una situación, la situación que tenemos con la pandemia es una situación de la República Dominicana y del mundo. Entonces, no es recomendable, no es saludable que un sector arranque primero que el otro, porque entonces eso profundizaría más la incertidumbre, el desasosiego que viven las familias dominicanas, porque no se ha podido iniciar el año escolar, que no ha sido culpa de nadie, sino culpa de la pandemia del coronavirus.